Ese algo que hay en ti que me provoca Esa magia prohibida en que caí Me tiene loca, me hace morder la boca Uh, que alguien se apiade de mí Mi punto debe son todos tus encantos Que me hacen presa fácil de tu seducción Eres un dulce afrodisiaco y ya no aguanto Tu cucharada de tentación, no Quiero atarte un ratito Probarte despacio, vaciar tu pulmón Ver el peligro bien de frente Quiero morderte de un lado Y huir al espacio, no es superstición Tu sortilegio va directo al corazón Me inmediato a tu mirada y tu fragancia Y me enredo en tus pestañas, ni del dios No sé ni qué será de mí o de mi suerte Cuando acabe ya funcionó No quiero atarte un ratito Probarte despacio, vaciar tu pulmón Ver el peligro bien de frente Quiero morderte de un lado Y huir al espacio, no es superstición Tu sortilegio va directo al corazón Y no quiero enamorarme De un cobarde sin virtud Pero de todos mis vicios El que más me gusta eres tú Quiero atacar a tu lado Y huir al espacio Tu sortilegio va directo al corazón Quiero atacar a tu lado Y huir al espacio Tu sortilegio va directo al corazón Quiero atarte un ratito Probarte despacio, vaciar tu pulmón Ver el peligro bien de frente Quiero atacar a tu lado Y huir al espacio Tu sortilegio Tu sortilegio Me está matando Me está matando Quiero atacar a tu lado Y huir al espacio Dame más, dame más, dame más Tu sortilegio Me está matando Me está matando el corazón Música María Música Música Gracias por ver el video.